Vuelvo a ser libre a la vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya lo olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme en hombre Te atrapaste de tu piso entre tus manos Le enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después vine a rotarte y a pedirte que sabré Yo luché contra un amor que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Yo luché contra un amor que te quería y se fue Y ahora ya lo sé Te atrapaste con herirme Te atrapaste con herirme Te atrapaste con herirme Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Besame con los llenos de amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé